Muy buenas tardes, nos encontramos con Heidi, autora de un libro muy importante que vamos a platicar un poquito de este libro y también sobre tu experiencia personal antes de este libro. Primero me gustaría saber, ¿te identificas como feminista? Sí, por supuesto, totalmente. ¿Cuál es tu primer acercamiento con el feminismo y el momento o el parteaguas en donde se te hace tan importante de hablar de este tema y donde todo esto como resultado está tu libro? Pues creo que el feminismo siempre ha estado muy presente en mi vida, no desde... sí, o sea, al final siempre hubo algo que me mostraba como el camino y siempre hubo como referentes y demás. Yo creo que empiezo más fuerte con el tema del feminismo cuando empiezo con las redes sociales, ¿no? Yo tenía que tener 14 tal vez, empiezo como a entrar de lleno a Instagram y demás y como al conocer todo este mundo digital en donde hay tantos más mensajes y más información, ahí fui donde fue donde me identifiqué como feminista y donde conocí más el movimiento. ¡Qué interesante! Pero, a ver, tú comentabas en tu libro sobre tabús. ¿Cuál crees que de estos tabús sean los más complicados a los que nos enfrentemos como sociedad? Como en una lista de tres, porque claro que aquí nos podríamos pasar horas hablando de esto. Pues sí, justo hay muchos tabús y me gustaría irme por algunos muy simples porque creo que entre más simple más como peso tiene a veces, ¿no? Tenemos el tabú de la menstruación, por ejemplo, que es como ay, dilo bajito y escóndete y como que nadie sepa cuando nos está enseñando a tener pena de nuestro cuerpo, nos está enseñando a tener pena de algo natural y ser como ay, qué asco, ¿no? Como con un tema que dices, tienes que abrazarlo porque es parte de ser mujer a final de cuentas, ¿no? Es parte de nuestra biología. Ese es uno. Otro es justo lo de la virginidad, ¿no? Que también lo vemos como algo de no se habla de si eres virgen, si no eres virgen, que ya también platicamos un poquito que no era algo tan real, pero también es como un tabú que tenemos de ay, no, qué miedo como de estar hablando de esto, de esto no se habla en la casa. Por ejemplo, la primera visita al ginecólogo se supone que es cuando perdemos nuestra virginidad, ¿no? Cuando en realidad es cuando tenemos nuestra primera menstruación, o sea, ahí debemos empezar al ginecólogo, ¿no? Entonces, pero no se nos dice por qué hay ginecólogo, ay, no, escóndete, no. Eso es para mujeres que ya tienen otro estilo de vida, ¿no? Creo que esos son muy importantes porque el primero nos enseña a tenerle miedo y asco a nuestro cuerpo y el segundo es un, esconde como este tipo de temas como, pues sí, como que te dé, también que te dé pena y vales menos y dejas de ser virgen, que no exististe a través, ¿no? Pero vales menos, o sea, como que juegan mucho con nuestra mente con un tema que es tu decisión, no tienes que disfrutar y más, en vez de que te digan como justo esto, ¿no? Es tu decisión, disfrútalo, pásatela bien, es un, no, denle miedo, ¿no? O sea, creo que son muy importantes. Muy bien, también comentabas sobre las limitantes que las mujeres pueden tener y que han tenido durante el transcurso de los años de la sociedad. Estas limitantes, claro que se han visto en disminución, pero ¿cuáles de estas limitantes todavía existen? ¿Cuáles son las que actualmente están, pues, lamentablemente vigentes? Pues, de igual manera tenemos muchas. Comentamos un par, como por ejemplo, los salarios, bueno, eso no lo comentamos, pero los salarios. Aunque ante la ley se supone que debemos de ganar lo mismo, sabemos que desafortunadamente aún ganamos menos que los hombres. Esto es toda una cuestión de los permisos de maternidad, o sea, va desde, como tú eres mujer, vas a tener un hijo, vas a tener un permiso de maternidad y te voy a pagar menos, ¿no? O sea, aparte desde ahí es como dices, oye, hay muchísimas cosas que están mal como con esto, ¿no? Y también justo diferentes como carreras que puedes estudiar o trabajos que puedes tener, justo decíamos, ¿no? No hay mujeres ingenieras, ¿no? Hay mucho menos que los hombres, porque es una carrera que usualmente no decimos, ay, es para las mujeres, puedes ser ingeniera siendo mujer, ¿no? Entonces creo que nos quitan mucho nuestra capacidad de decidir sobre qué queremos ser, qué queremos hacer, y decimos, como que ya lo bloqueamos, y decimos, no, yo no puedo estudiar ingeniería, soy mujer, ¿sabes? O sea, son limitantes una vez más súper evidentes y que dices, no me van a afectar, pero la verdad es que afectan mucho. ¿Y sobre organizaciones que recomiendes para que las mujeres se puedan acercar? Si tienen algún tipo de problema de acoso, de violencia, y claramente no sabemos manejar, ¿en dónde se pueden recurrir? Afortunadamente hay muchas organizaciones que cada vez son más sonadas y que cada vez van haciendo más esto por parte del gobierno, por ejemplo, tenemos lo de los botones de pánico, me parece que son, y hay muchas dependencias del gobierno, más aquí en la ciudad, que nos ayudan con este tipo de temas, desde ayuda psicológica hasta asesoría legal, por ejemplo. Entonces, acercándonos con alguna entidad de gobierno, muchas veces esto puede como ser muy beneficioso, aún así me gustaría como invitar a que se sigan haciendo este tipo de organizaciones, porque la verdad es que aún faltan, y lo que más falta es el reconocimiento de estas, porque no sabemos muchas veces que el gobierno nos puede ayudar como con este tipo de situaciones, como en las alcaldías y demás, y a veces no tenemos como la información de qué tanto nos pueden ayudar y de qué tanto podemos encontrar como un lugar seguro, ¿no? Entonces también las redes sociales se prestan mucho para esto, si nos echamos un clavado en páginas feministas, encontramos infinidad de información, pero la verdad es que a veces está muy como escondida a simple vista. Justamente en esto de información que comentas, es muy complicado porque aunque encontramos mucha información, también encontramos desinformación. Entonces, ¿cuál es la recomendación para en vez, al intentar informarnos, a veces nos desinformarnos? ¿Cuál es esta recomendación que puedes dar? Pues, yo les recomendaría que uno nos apeguemos mucho a quién somos, a nuestros valores y a lo que queremos ser, ¿no? Y que todo lo hagamos desde el amor. Al final, si todo lo hacemos desde el amor y desde el respeto, las cosas no pueden salir mal, ¿no? Desde el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás, el respeto hacia nosotros y hacia los demás. Si empezamos por ahí, la verdad es que por más que tengamos muchos mensajes, porque muchas veces se ve un mensaje erróneo o entendemos un mensaje de odio a los hombres, bueno, para nada, ¿no? Pero justo lo que dices, puedes caer en esto, ¿no? Yo queriendo informarme voy a caer en un odio hacia el hombre. Pero si todo lo hacemos desde el amor y desde el respeto, la verdad es que creo que estamos en un lugar muy seguro, o sea. Muy bien, les recomendamos mucho el libro, La otra cara del feminismo, por nuestra autora Heidi. Gracias por vernos y cualquier cosa estamos en los comentarios. Hasta luego.